Oigan, pues bueno, en este momento ya nos encontramos arriba del camión, como se puede observar, pagamos estudiante, este, y todo muy bien, ok, en la tarde soleada y todo este rollo, bueno, la verdad no les he comentado ni a dónde vamos, pero vamos para zona norte, verdad, vamos a ver qué tal está, la verdad no está ni que nos vemos en la cámara, este es un vlog relax, a ver qué tal, este, tiene como casi dos meses que no voy para allá y pues ahorita vamos a ver. Oigan, pues bueno, ya acabamos de llegar aquí a Soriano, ok, y ahí está el bro y no nos quiere hablar, ¿qué onda bro? Ahí está el bro, bien. Él es mi bro. Bueno bro, ¿qué te compraste, un pan? Un pan, un pan, ¿qué valió? Un bolinacho. Ah, está chido, bro, este, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Kilito o algo? Kilito. Kilito. Yo te pregunto el bolinacho para aguantar kilito. Ok, este, lo que no saben la gente tal vez es que un kilito es un kilo de pastor, ok, pero no tenemos, lo minimizamos, ¿no, bro? Un kilito. Un kilito. Pues miren, ahí se puede encontrar, dice 2x250 en la calle Coctemo, ahí se ve el trompo, pues vamos para allá a ver qué rollo. Oigan, pues siempre sí conseguimos los dos kilos por 250, ok, uno de asada, de bistec, ok, y uno de al pastor, ok, se ve bastante bien. Dejen, les enseño cómo se mira por acá. Este, ahí está nuestro bro, ¿qué te parece la oferta, gordo? Muy tentadora, bro. Se ve tentadora, la verdad, este, miren, observa, ahí se ve, pues el taquero haciendo felicidad, porque eso es lo que hacen los taqueros, los taqueros hacen felicidad, ok, así que. Te regalan una sonrisa. Te regalan una sonrisa, eh. Exacto. Miren, observa, pues ahí se observa el lugar, se ve bastante bien, ok, pues nada, este, ahorita vamos a ver qué tal va a estar esto y pues no se me, no me agarra el celular. Bueno, aquí podemos observar cómo el gordo nos está sirviendo amablemente Coca-Cola de ese, ahí está la Coca, ¿no? Nada, ya se está preparando la magia por allá atrás y pues esperemos ahorita a ver qué onda, este, ya nos están viendo las cosas aquí, la cebolla y todo eso. Coca. Ya andan intensos por acá, jejeje, el ambiente bellaco de por aquí. Oigan, ¿qué creen? Estoy sorprendido, la neta, este, compré la promo de dos kilos por doscientos cincuenta, les voy a mencionar, ok, está en la calle Cuauhtémoc, este, la taquería se llama Los Pinchos, algo así, miren, observen cómo está esto, ok. Richie, miren, ah, miren, aquí está de este lado, está la taquería, ok, se encuentra por este lugar, miren, esto me lo dieron por doscientos cincuenta, como se puede observar te dan cilantro, cebolla, limones, salsa de este lado, y miren, todo esto lo que me dan, o sea, dos kilos de casa, carne, ok, se ve bastante bien, ¿qué opinas, América, respecto a esto? Está bien, mira, muy bien. Está muy bien la oferta, ¿verdad? Bro, quiero tu testimonio, porque tú eres de los, que conoces mucho de tacos. De verdad, usted probó la carnita, en su punto. En su punto, a ver, América, quiero que tú la puedes, pégale el madrazo, a ver, para qué tal está. Sí, jeje, este. De verdad, muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Está buena. Yo la voy a pasar a probar ahora sí, a ver, a continuación, quédame por ahí. Ok, bueno, la voy a pasar a probar así primero. Siguiente. Gente, en su punto, ok. Recomendable venir. Muy recomendable, no puedo ni hablar, porque le digo, está muy bueno, ok. Con una coquita y todo por acá, hay su sal y todo, así que, vengase a dar la vuelta por aquí, de este lado, ok, está. Muy agradable, ok. Tengo buen ambiente, ¿verdad? Toquemo intracanal. Toquemo intracanal, ok. Así que, quien llega a ver este video hasta esta parte, pues, caigas aquí por los tacos, ok. Oigan, ahora sí, observen qué tal están los taquitos de por acá. Wow, se ven muy bien, ok. Así que, pues, voy a pasar a probarlos ahorita sin salsa, ok, porque, pues, estoy aquí grabándolo con una mano, ok. Al natural, primero que nada. Hey, qué onda. Oigan, en este momento me encuentro acá en una taquería en Coctemo, ok. Este, la taquería, déjenme decirles, se llama Los Pinches de este lado, ok, en la calle Coctemo. Miren, observen lo que me dieron por la promo de 250 pesos, ok. Aquí están los tacos de mi bro, que no los preparó tanto. Muy bien. Y miren, todo esto, ok, bastante bien. Dos kilos por 250 pesos, este, la coca y todo. Bueno, la coca es aparte, pero se los recomiendo muy bien, ok. Así que, pues, vamos a pasar a probar un poquito de la carnita, a ver qué tal está. Muy buena, ok. Así que, ¿qué les digo? Que háganme por los tacos, suscríbanse a este canal. Pues nada, nos vemos en un próximo video.